Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos. En Digital, el programa por y para los profesionales del mundo digital. ¡Empezamos! Cada uno de nosotros estamos rodeados en nuestro día a día de entre unos 1.000 y 5.000 objetos de todo tipo. Hablamos de tenedores, sillones, llaves, tu coche, papeles, bolígrafos, electrodomésticos, objetos grandes y pequeños, útiles y menos útiles. Pero vamos, objetos al fin y al cabo. De esos objetos, unos cuantos están ya conectados a Internet. Los obvios, por ejemplo, el ordenador y los smartphones. Pero cada vez tenemos más dispositivos conectados, como puedan ser las televisiones, las consolas o los smartwatches. Más recientemente, hemos empezado a conectar a Internet algunas luces y otros dispositivos para el control de nuestras casas vía domótica. Y también tenemos conectados a Internet sensores industriales y de otros tipos que necesitan estar conectados para transmitir información relevante, pues de cámaras de vigilancia, temperaturas de determinados aparatos que deben ser monitorizadas y un sinfín de aplicaciones. Se estima que a día de hoy algo más del 2,3% de todos los objetos que tenemos en nuestro entorno están ya conectados a Internet. Lo que supone unos 34.800 millones de objetos que a día de hoy están conectados ya a Internet. Y este número no hará más que subir en los próximos años, hasta superar los 75.440 millones de objetos conectados en 2025, lo que supondrá aproximadamente el 5% de todos los objetos que nos rodean. A toda esta tendencia de conectar objetos a Internet, objetos que antes jamás hubiéramos pensado que se podían conectar a Internet, pues a todo esto se le llama Internet de las Cosas o Internet of Things en inglés. Abreviado y se escuchará mucho así también IOT. Este concepto nace en 1999 asociado al desarrollo de las tecnologías RFID, bueno, tecnologías que a día de hoy ya encontramos prácticamente en cualquier tienda de retail, y en aquel momento se pretendía que estas tecnologías trackearan cualquier objeto que te pudieras comprar en una tienda y tenerlo controlado en algunos puntos. Con el tiempo y evidentemente con el auge de Internet, porque en 1999 no se podía pensar que Internet iba a llegar a ser lo que es hoy, este concepto del Internet de las Cosas ha cobrado una dimensión muchísimo mayor y se piensa prácticamente su aplicación en cualquier entorno. Estamos en etapas super iniciales de todo esto y realmente queda absolutamente todo por hacer a nivel del Internet de las Cosas. No creo que seamos capaces ni de imaginarnos lo que acabará llegando dentro de muchos años viendo cómo evoluciona la tecnología cada vez más rápido y cómo de repente vienen nuevas tecnologías a romper todos nuestros esquemas. Pero bueno, para hacernos al menos una idea de qué podemos esperar de este tipo de tecnologías en el corto plazo y también de su aplicación en nuestro día a día, hoy contamos con un grate. Le contamos con Alex Brickowski, cofundador y CEO de Radexia, que es el operador de la primera red nacional LoraOne, que básicamente es una red enfocada a integradores y proveedores de servicios de Internet de las Cosas. Alex es un emprendedor en serie de éxito. Ya vendió Bocelli a Seguan en 2016 y participa en otros proyectos muy interesantes como son Datos 101 o Colchón Morfeo. Antes de meternos en faena con la entrevista del día, me presento. Mi nombre es José Carlos Cortizo, corto y para los amigos, y soy cofundador de Brainsins y también colaboro en empresas como Fotografía e-commerce y Product Hackers. Simplemente recuerda que si te gusta el episodio, nos lo puedes recompensar dándole a like o dejarnos una bonita review en el reproductor de podcast que estés escuchando. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter y ver las notas extendidas del podcast desde nuestra página web en .digital, en.digital. Como os decía, en este episodio exploramos el mundo del Internet de las Cosas con Alex Brickowski, de Radexia. Con Alex revisamos tanto su experiencia como emprendedor, aprendizajes y vivencias en sus etapas previas, como el reto con el que se enfrenta ahora con Radexia, una red que facilita la interconexión de dispositivos IoT. Con Alex básicamente hablamos de aplicaciones, de retos, seguridad y muchísimos otros aspectos que nos permitirán entender mejor el estado actual y aplicaciones del IoT a cualquier nivel. Así que sin más, adelante entrevista. Estamos aquí con un crack de los negocios digitales, como es Alex Brickowski, que, Koste, llevo mucho tiempo intentando pronunciarlo bien. ¿Lo he dicho bien? Sí, muy bien. Muchas gracias. Gracias a ti, que seguro lo he dicho. Alex, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tú eres country manager ahora de Sewan en España, después de la venta de Bocellia a Sewan, cofundador de Radexia y estás metido en un mogollón de otros negocios que vamos ahora a contar. ¿Cómo empezaste tú en el mundo de los negocios digitales? Cuéntanos un poco de dónde vienes. Bueno, yo empecé... Bueno, antes de nada, muchas gracias por esta entrevista, para este podcast, que lo sigo y escucho prácticamente todos, siempre que tengo tiempo. Bueno, yo empecé prácticamente en los 16 años, ¿no? Al final, vengo de una familia que siempre ha estado vinculada al mundo de la informática y las telecomunicaciones, porque mi padre era ingeniero en telecomunicaciones, así que siempre he tenido, en cierto modo, esa semilla del punto de partida de la informática en casa desde muy pequeño. Y ya te digo, empecé mis primeros pinitos en el mundo, si se puede llamar así, de negocios, con 16 años que monté una empresa de alquiler de servidores de juegos, ¿no? Toma ya, o sea, no es el típico caso de vendía cosas en el instituto, no, no, algo serio ya. Sí, porque en ese momento tenía un socio, bueno, me junté con una persona que estaba metido en el mundo de la infraestructura, en aquellos, estamos hablando del 99, 2000, donde toda la infraestructura era bastante cara y eso nos permitió poder ofrecer servicios en un mundo que estaba empezando en el tema de los eSports hace bastante tiempo. Y ese fue mi primer pasito. Luego ya un poco seguí en el mundo del desarrollo web, ¿no? Es decir, al final cuando tenía que terminar mis estudios, la mejor forma de compaginarlo era a través de lo que es haciendo páginas web, que yo estaba en Murcia en aquellos entonces, no había mucha gente haciendo páginas web, era un negocio más o menos rentable, ¿no? Hasta lo típico, evolucionó hacia aquello de mi primo, me lo hace por 300 euros y ya aquello pues tuvimos que darle un giro y buscar otras oportunidades donde hubiera más margen y que fuera rentable trabajar o que compensara trabajar, ¿no? Entonces fundé una empresa que se llamaba Bocelia, que estaba principalmente orientado en dar servicios de telefonía IP a empresas, ¿no? Aunque en su principio empezamos más a trastear lo que es el mundo de las centralitas y para instalar una centralita con software open source dentro de las empresas, pero rápidamente pivotamos, por así decirlo, a ofrecer servicios a esas centralitas más que ir de oficina a oficina a dar centralita, ¿no? Y aquello, bueno, con tiempo que tardamos 10 años, terminó integrándose en el grupo SEWAN, que es un grupo francés que, bueno, está haciendo un trabajo magnífico en lo que es en Francia. Factura va a cerrar este año con más de 100 millones de facturación. ¿En todo negocio? Sí, sí, sí. Son más tres emprendedores con una visión muy potente y muy cercana, ¿no? De cómo hay que gestionar equipos. Y ya digo, somos 300 empleados entre Francia y España, ¿no? Lo están haciendo muy bien. ¿Cuándo montaste y cuánto vendiste? ¿Qué año para que la gente tenga la...? Sí, lo monté en 2006 y lo vendí en noviembre, octubre de 2016, o sea, que tardamos 10 años, más ahora mismo que sigo con mi periodo... Bueno, realmente he terminado mi periodo de besting, pero aquí sigo asesorando y apoyando al negocio en España para SEWAN. Quien quiera más información sobre toda esta etapa, hay un podcast con más que startups que enlazaremos porque ahí profundizas mucho y hay un montón de aprendizajes. Yo me acuerdo cuando lo escuchaba y cuando contabas cómo te cogiste el coche ibas para salir a vender, ¿no? Que es una de las cosas que a mí, como técnico, siempre me cuesta ver y ves la importancia que tiene que si quieres lanzar un negocio de este tipo tienes que salir a la calle a vender como un campeón. Sí, para mí es clave. Es decir, bueno, yo en Bocelea evidentemente al principio he hecho todos los roles, ¿no? Lo típico que te llaman y te dicen quiero hablar con el comerciar y luego con el técnico y eres la misma persona que cambias de nombre, eso me lo sé muy bien, ¿no? Yo creo que en esa parte no hay que tener problema en remangarse y siempre, siempre, incluso después, ¿no? Es decir, estar en contacto continuo y salir a vender, vamos, para mí es clave, ¿no? Pero veo muchos proyectos y startups donde parece que le cuesta monetizar o invierte mucho tiempo al principio antes de ni siquiera ir a hablar con el cliente primero para que te dé una idea, ¿no? Si lo que intentas vender o intentas construir tiene potencia al comprador, ¿no? Y si no te lo compra, al menos muchas veces te va a dar una opinión o una idea de lo que estás haciendo que para mí es valiosísima, ¿no? Es decir, un feedback de potencia al cliente a que si tu producto es viable o es interesante me parece muy importante de hacerlo lo antes posible, ¿no? Incluso a veces antes de constituir la empresa. Es decir, oye, yo por ejemplo en algunos de los últimos proyectos como es el de Datos 101, que es una empresa que orientada a dar servicios de copias de seguridad con respaldo en la nube eso es lo primero que hicimos. Es decir, hicimos una encuesta a 100 empresas, ¿vale? Para saber cómo realizaban o si estaban haciendo copias de seguridad de sus datos. Y ahí es donde vimos que más del 80% de la gente no hacía copias de seguridad. Estamos hablando del 2017 donde ya toda la tecnología que hay que es más o menos sencillo hacer una copia de seguridad pero la mayoría de empresas no lo hacen, ¿no? Y por eso hicimos esta encuesta y tuvimos claro que había una oportunidad. Había una oportunidad. Y efectivamente llevamos dos años con este proyecto. Prácticamente alcanzamos una facturación que para mí es interesante unos 35.000 euros mensuales. y bueno, y creciendo y yendo a otros países, Italia y México que son clientes que al final vienen a contratar aquí pero bueno, que implica que tengamos que tener un soporte en distintos horarios y demás. Es un SaaS, ¿verdad? Datos 101. Efectivamente. Es SaaS de solución de copias de seguridad en el respaldo en la nube. Es decir, tienes desde para hacer una copia de seguridad de tu escritorio o del teléfono móvil hasta de servidores, máquinas virtuales y ya el producto más grande, por así decirlo, más avanzado es los típicos disaster recovery para asegurar la continuidad del negocio. ¿Y en qué se diferencian otras alternativas que hay en el mercado? Porque es distinto, ¿no? No es un drive, no es un dropbox. No, no, efectivamente. Es la parte, al final un dropbox, un drive, etc. no deja de ser un disco duro en la nube, ¿no? Es decir, realmente no hace copias ni puedes ir a... Bueno, cada vez avanza más el producto de drive o el de dropbox pero hay muchos temas de versiones, de retención de los datos que no lo puedes tener o cifrado. Al final, si tú tienes un ataque o un ransomware y al final estás sincronizando tus datos en un drive te encifra también los datos de tu drive o tu dropbox. Por lo tanto, la parte de seguridad, la parte de poder restaurar unos datos de hace un año no la tienes tan cubierta. Y además, la parte de nosotros es un servicio semi-gestionado, ¿no? Porque lo que hacemos es procedimentar, que las copias se hagan periódicas, ¿no? Y además, el punto más importante es que verificamos si se ha hecho correctamente, ¿no? Entonces, cada día enviamos un informe al cliente en su buzón de mail para que sepa que está tranquilo, hay una copia de seguridad que está hecha de sus sistemas, de sus escritorios y al final es la mezcla entre el software, el almacenamiento y la parte del informe que te hace que tienes una copia de seguridad pero que sirve para algo, ¿no? Que muchas veces hay gente que dentro de esa encuesta que te comentaba antes le preguntaba, me dice, sí, sí, hacemos copia de seguridad. Digo, ¿pero cómo? Digo, no, pues tenemos un pendrive ahí conectado al ordenador y ¿cuándo fue la última vez que se hizo la copia? No lo sabemos, bueno, no es copia. O sea, al final si no eres capaz de poder rescatar una información X días antes, pues no es efectivo. ¿Cómo estamos a estos niveles en las empresas españolas? Porque yo creo que incluso después del WannaCry, que parece que todos nos pusimos las pilas, me da la sensación de que hemos vuelto al mismo estado de antes, de cierta despreocupación. Sí, es decir, bueno, en las grandes empresas seguramente es algo que sea más por temas de cumplimientos legal, ISOs y demás, está más cubierto, pero te puedo decir que en las pymes la gran mayoría están totalmente desprotegidas sin ningún tipo de copias, ¿no? Digo, yo te digo, 80% y hay muchas que me decían que sí por vergüenza, ¿no? Para no decir, oye, porque he tenido casos incluso de asesorías, gestorías contables que tienen datos de contabilidad de sus clientes y que no hacían copias de seguridad. Entonces, yo digo, en el segmento pyme, que al final también es donde más se orienta datos de 101, están bastante desprotegidas las pymes. Muy curioso. O sea, aparte es muy complicado montar estos sistemas. Yo en fotografía, como en la empresa de mi chica, como tiene telas de información, y es importante, te veo que no puedes perder las fotos, tienen un valor para sus clientes. De montar una infraestructura, tú, es muy complicado. O sea, que estos servicios tienen muchísimo sentido para una pyme que pueda tener un servicio barato, aparte de datos 101, es barato, ¿no? Es accesible. Sí, ya te digo, el precio de acceso son 6,95 euros al mes. O sea, que realmente está pensado para que lo pueda tener cualquiera, incluso si me apuras en una casa, en una casa en particular, un autónomo. Para lo típico del día que pierdes el ordenador, que es el día que dices, no me importaría pagar 100 euros por recuperación. Efectivamente. De hecho, es uno de los básicos argumentos de venta, de cuánto estarías dispuesto a pagar por recuperar. Porque aquí, con esto, lo evitas de forma preventiva. Y no suficientemente cansado con Voce de Elias Iwan y con Datos 101, te están metidos más fregados. Cuéntanos el resto de proyectos en los que estás. Bueno, vamos a ver. Sí, al final yo siempre cuando me junto con alguien digo, ¿de qué quieres que te hable? ¿De telefonía IP? ¿De copias de seguridad? ¿De IoT o de corchones? Es decir, tengo un abanico importante. Al final, todo esto surge un poco a la hora del momento que dejé, o sea, bueno, que hice la venta en Voce de Elias. Lo primero que evidentemente piensas es, dices, pues voy a invertir un poco de la parte que he ganado con este éxito en proyectos, ¿no? Entonces, al principio pierdes un poco el norte. Dices, voy a invertir, si puedo, en Cabify, o en mi caso que invertí en Miltrack, en Coverify, Buddy, etcétera. Pero me di cuenta de una cosa rápidamente. Dice, y es que yo inversor no soy. Es decir, al final inversor no deja de ser una profesión, ¿no? Si quieres realmente tener unos rendimientos y algo de beneficio, ¿no? Entonces, yo al final invertía en esta startup, pero no me involucraba a cero y era un poco como el que echa una quiniela, ¿no? Es decir, si tienes suerte, una de cada X tendrá un buen retorno. Pero claro, yo lo que me di rápidamente cuenta es que yo soy emprendedor, ¿no? Entonces, dije, ¿por qué no en vez de apostar por empresas que no son mías, que también en menor grado sigo haciendo, pero por qué no en aquellas ideas que creo que tienen un potencial, invierto y me involucro y monto en equipo en torno a eso? Es una especie, o sea, un poco se podría decir que lo que hago es una especie de business builder, ¿no? Bueno, en cierto modo, porque me involucro en el lanzamiento y luego siempre intento poner a alguien que dirija todo el negocio, ¿no? Porque si no, sería imposible poder gestionar todo esto, ¿no? Entonces, siguiendo un poco con esto que me preguntabas, hemos lanzado una empresa en febrero que se llama Arredexia, que está orientado en dar servicios de conectividad para IoT, ¿no? Pero en una parte muy concreta dentro del mundo IoT, porque al final cuando hablas de IoT es como decir informática, ¿no? Es decir, que abarca un espectro amplísimo, ¿no? Desde lo que es la parte, como te decía, de conectividad, es decir, cómo se conectan los dispositivos, ¿no? La parte del software, ¿no? Es decir, que muestra o visualiza la información recogida por esa información hasta luego el posterior procesamiento de esos datos para dar algún tipo de conclusión o acción a realizar para las empresas, ¿no? Y nosotros nos hemos enfocado solamente en la parte de conectividad y en una tecnología muy concreta que es LoRaWAN, ¿no? LoRaWAN, al final, ¿qué es? Es una tecnología como podría ser el Wi-Fi que te permite transmitir poca información de datos, pero a muy larga distancia y con un consumo de batería muy optimizado, ¿no? Entonces, es perfecto para todo lo que es sensorización, ¿no? Telemetría, ¿no? Al final ya hablamos de IoT y demás y telemetría, que es un palabra más viejo, más viejuno, pues es lo que para que se vea esta tecnología, ¿no? ¿Qué pasa? Casos prácticos, por ejemplo, estamos hablando de que podemos medir elementos que están hasta 20 kilómetros de distancia y que van a estar emitiendo información en un periodo de 12 años sin tener que cambiar la batería, por ejemplo, para detectar incendios, para poder hacer una optimización de las rutas de recogida de papeleras, detectamos cuándo están llenas o no y mandamos los servicios a recogerlos, temas de lectura de contadores de agua, en fin, hay una infinidad de posibles aplicaciones a esta tecnología infinitas, ¿no? Es decir, por eso también, a su vez, nosotros nos encargamos solamente de la parte de conectividad y luego cada empresa que se especializa en verticales explota nuestro servicio de tecnología. Vamos a volver ahora en nada al IoT porque es el tema central, pero quería antes de nada que también que nos contaras colchones morfeo, porque a mí es un nuevo proyecto, entonces yo al menos lo entiendo mejor que regrese, o sea, me encantan los temas de IoT, pero es más complicado y colchones morfeo lo va a entender mucha gente. De hecho, yo ya he dado una charla de e-commerce y lo he puesto de ejemplo de marca nativa digital que con el cambio de propuesta a valor frente a lo tradicional. ¿Qué es colchones morfeo? Bueno, para mí, yo lo considero la oveja negra dentro de lo que es mi business builder, ¿no? Y oveja negra no porque esté yendo mal, ¿no? Es porque se sale completamente de todo mi círculo de competencia, ¿no? Es decir, ni es B2B, ni es TIC, digo, TEC exactamente, y encima es de colchones, que no tenía ni idea yo de colchones hasta que fui a la tienda a comprármela. Esta idea surgió a raíz de un amigo que estaba trabajando en el sector del mundo del colchón que me habló de la posibilidad de crear en España una startup orientado a vender un solo tipo de colchón a través de internet, ¿no? Donde todo el proceso fuera exclusivamente a través de internet. Yo ya había oído hablar de Casper y me pareció que había una oportunidad porque realmente en España solamente estaba marmota, ¿no? Y nosotros queríamos, bueno, estamos convencidos que podíamos ofrecer un producto mejor en precios competitivos y cuidar mucho el tema de atención al cliente, ¿no? Y sí, yo te digo, no teníamos ni idea de e-commerce, ni de B2C, ni de colchón y nos pusimos manos a la obra y ya llevamos más de 2.000 colchones vendidos, se venden más de 50 colchones todos los meses. Los principales emprendedores consoleras de este país, bueno, Juan Luis Hortelano, Pablo Ventura, Nacho González Barrios, todos ya tienen un colchón morfeo y la verdad es que estamos muy contentos con los resultados. Sí que es verdad que estamos aprendiendo mucho porque no conocíamos nada de este sector, ¿vale? Ni el mundo del e-commerce, pero bueno, siempre, como dice mi madre, es decir, un buen máster me lo llevo para antes seguro, pero estamos muy contentos con los resultados del proyecto. Mola eso de las mejores startups duermen en colchón morfeo. Duermen tranquilos. Es un buen eslogan. Pues volvemos al IoT, porque bueno, cada uno de tus proyectos daría para un podcast, ya te iremos liando con el tiempo, pero hoy quería centrarme en el IoT porque es un tema que no hemos tocado en el podcast, que lleva unos años como candente que está ahí, va creciendo, va creciendo, pero creo que crece mucho más en la sombra de lo que la gente ve y creo que era interesante tocarlo. Ya has contado un poco qué es Redexia, pero ¿cómo surge la idea? ¿Cómo se te ocurre a ti decirte, me voy a meter de repente en el mundo esto los cacharros conectados? A ver, yo como veis, vengo del sector telco y es donde tengo mayor experiencia, más de 12 años, en un canal de distribución donde trabajamos con más 800 partners, entonces casi siempre cuando te he comentado antes del círculo de competencia intento de que lo que lance esté relacionado, que tenga algún elemento que no tenga que empezar de cero. Dentro de esa búsqueda de qué empezar, conocí una tecnología que se estaba desarrollando, que es la que he comentado antes, que es LoraOne, que es open source, es decir, cualquiera puede desarrollar aplicaciones. Vi que tenía un potencial brutal porque a diferencia de otros modelos de redes que se han desarrollado en el pasado, por ejemplo, como la GSM, la móvil, cuando hubo en su momento, en LoraOne trabaja en bandas no licenciadas, es decir, para tú poder operar una red LoraOne no necesitas tener una licencia que en el mundo móvil son millonarias, ¿no? Entonces, el mundo móvil está restringido a multinacionales con fondos de inversión potentísimos y por eso, de hecho, en España hay 3 o 4 operadores con red propia, ¿no? Sin embargo, en este caso, en LoraOne se abre la posibilidad de que cualquiera sin una grandísima inversión puede desarrollar una red y en este caso orientado exclusivamente al internet de las cosas, ¿no? Además, en España daba la casualidad que ninguna empresa se había lanzado a explotar esta tecnología. Si te vas, por ejemplo, en Francia, hace más de 5 años que ya están explotando una red LoraOne, Francia, Bélgica, en total hay 90 países que ya explotan este tipo de tecnología pero aquí en España no se ha desarrollado, ¿no? Entonces, vimos claramente una oportunidad que decíamos, oye, el IoT es un negocio incipiente, ¿no? Donde se estima que va a haber un crecimiento de 2 billones de objetos conectados antes de 2021, ¿vale? Es algo que está arrancando, como tú has dicho, va muy en la sombra pero cada vez más hay más elementos que se van a conectar. De hecho, va a ser una explosión que yo estimo que va a ser sobre todo en el año que viene, ¿no? Porque al final todo tiende a la eficiencia, ¿no? Y para ser eficiente hay que medir y para poder corregir, ¿no? Entonces, con LoraOne, pues como te he comentado antes, puedes conectar objetos a larga distancia con unos consumos de batería ínfimos y a un coste de conectividad también que es 10 veces inferior a cualquier otra tecnología actualmente. ¿Y el tema que has dicho de que no hace falta licencia para la banda? Yo que soy, la parte de telecomunicaciones reconozco que se me quedan muy por encima de mis capacidades. ¿Esto es por algo en concreto? ¿Porque todavía no se ha regulado? ¿O simplemente porque ese rango, espectro de frecuencia se sabe que no se va a regular? Está dentro de lo que es en el organismo internacional, está trabajando en los 868 MHz que es una banda ISM que es libre para el libre uso. Es decir, hay una... Dentro de que es libre sí que hay unos, digamos, unos estándares, unos limitaciones que hay que respetar para que todo el mundo que quiera trabajar en esa banda pueda hacerlo sin que nadie abuse del espectro radioeléctrico. Y sin chocar a lo mejor demasiado unos con otros. Exactamente. Vale. Y también, dando un pelín pasito para atrás, si hay alguien de la audiencia que dice, oye, yo es que la primera vez que he escuchado lo que es el IoT y estés empezando a hablar para brotas. ¿Cómo explicaríamos esto para todos los públicos? ¿Qué es el IoT para alguien que no lo entienda todavía? Bueno, como te decía también, el IoT es una... Es un acrónimo que la gente de marketing, igual que en su momento hablaban de cloud cuando hablamos de virtualización, ¿no? Es algo, una palabra de esto del internet of things, el internet de las cosas, ¿no? Al final lo que se trata es que cada vez más va a haber elementos que se conecten a internet directamente. Tanto si es un sensor de temperatura, como si es un smartwatch, si es un detector de presencia, una cámara IP, todo esto está dentro del mundo del internet de las cosas, ¿no? Entonces, hay distintos dentro de ese mundo del internet de las cosas, hay varios como si dejamos capas, ¿no? Está la capa de conectividad que es cómo se conectan esos objetos, ¿vale? Pueden ser, hay distintas tecnologías, Bluetooth, Wi-Fi, Lora One en este caso, Narrow baño de ti, hay muchas tecnologías o incluso con 3G, 4G. Luego hay una parte de lo que son los dispositivos, ¿no? Que pueden ser desde un Amazon Alexa que también podría entrar del mundo de IoT o IoT, un smartwatch, como he dicho, un sensor de temperatura, un sensor para abrir puertas de garaje y luego el software para visualizar esa información y luego todo lo que es la interpretación de esos datos, bien sea con Machine Learning, Big Data, con el fin de que si recojo mucha información pero ¿qué hago con esos datos, ¿no? Tanto si voy a optimizar rutas como si voy a optimizar procesos de fabricación necesito hacer algo con esos datos, ¿no? Entonces, es por eso el IoT es todo lo que abarca todas esas distintas capas con el fin de poder optimizar y ser más eficientes en negocios y en casas. La gracia es que el IoT afecta a todo porque básicamente en industria está claro que se va a aplicar, ¿no? Es decir, yo tengo procesos de fabricación en una fábrica, medir todo, que ahora mismo muchas cosas nos están midiendo, pues los tiempos de cada fase y demás es algo interesante. En agricultura se está empezando a utilizar un montón para medir el pH de la tierra, la humedad y demás y automatizar riesgos. Es decir, yo lo estoy empezando a ver como casos de uso en absolutamente toda la faceta de nuestra vida. Desde las capas, como has dicho tú, los Alexa y demás, que es la capa más cercana al consumidor, cacharros más grandes y 100% conectados vía Wi-Fi, hasta pequeños dispositivos que van a estar midiendo un sensor de presencia o un pH de la tierra o cualquier cosita. Es decir, ¿alguna aplicación que tú estés viendo como que sea la leche, que digas, esto no se me hubiera ocurrido nunca y se está aplicando? A ver, dentro, y bueno, voy a barrer un poco para mi terreno también, hay una cosa que es la localización de activos, ¿no? El seguimiento de mascotas o seguimientos de bicicletas, motos, etcétera. Con la tecnología, en este caso, el Ora One, vamos a poder dar seguimiento a objetos que con tecnología GPS había una baja autonomía, es decir, había que recargar cada poco y gracias al Ora One vamos a poder trackear objetos como unas llaves, por ejemplo, durante años, es decir, sin tener que recargar la batería, ¿no? O mascotas, ahora que el mundo da mascotas, la gente tiene prácticamente más mascotas que hijos, poder trackear, dar seguimiento a mascotas sin tener que estar recargando baterías, yo creo que va a hacer que cada vez más gente tenga tracking de objetos, es decir, de activos en general y eso lo permite la tecnología al Ora One. Otros casos, pues lo que has dicho tú y más en este país en todo el tema de la agricultura, el hecho de poder tener mucho más información va a poder permitir tener muchas mejores cosechas y mucho más productividad en lo que es en el mundo de la agricultura, ¿no? Esto es casi siempre dependiendo del sector empieza a llegar masivamente en el sector empresarial y luego se adopta también en el sector residencial, ¿no? Y vamos, ya te digo, yo que llevamos prácticamente dos años con este proyecto de Redexia, las verticales, cada semana nos encontramos verticales nuevas y esto no tiene límite, es decir, al final por eso el tema del internet de las cosas o incluso a veces he oído hablar de internet of everything, ¿no? Internet de todo porque todo va a estar conectado a internet, ¿no? Y eso es el mundo hiperconectado que va a dar muchas opciones y va a despertar muchos negocios en torno solamente a la especialización del IoT. Cuando contás el seguimiento de mascotas, porque yo tengo un perro loco que me va a venir muy bien porque a veces se veía a correr detrás de bichos por el monte, pero acordaba yo hace como 12-13 años trajimos a Kevin Warwick que era un experto en cibernética y nos contaba que habían implantado un chip, lo había implantado a su hija para seguirle y demás. Parece una tontería pero con este tipo de tecnología si te permite tener un chip que te haga tracking por ejemplo de tu hijo y que eso no haya que recargarlo durante años pues para muchos padres puede ser también una tranquilidad de saber sobre todo con las cosas que vemos también a día de hoy. Claro, al final es seguridad hay muchos aspectos que cubren en seguridad, disponibilidad, el hecho de poder el concepto de IoT porque al final los trackers existían pero lo que es rompedor es que puedas no tener que recargar durante años eso al final muchas veces en otro tipo de aplicaciones cuando algo tienes que estar recargándolo constantemente al final dejas de usarlo muchas veces lo tedioso que es estar recargando algo permanentemente al final sales con el perro y al final lo terminas metiendo en un cajón pero algo de ponerlo fácilmente y aguante meses años yo creo que va a democratizar el uso del tracking de objetos ya no entramos en la parte más de privacidad y demás y el seguimiento de cosas o personas pero eso va a abrir un campo muy importante en ese aspecto Luego todo lo dices todo esto utiliza una red de Lora One pero sé que hay una cosa que se llama Lora Alliance que cuéntanos un poquito ¿qué es esto? Sí, bueno esto es muy sencillo es decir igual que hay también una alianza que se llama Wi-Fi Alliance que es para un poco es el organismo que define las reglas de juego entre las distintas empresas que usamos Lora One es decir por un lado define un poco los límites y las buenas prácticas a seguir y por otro lado también fomenta el desarrollo y la adopción de esta tecnología es decir ahora mismo Lora One es la tecnología que más dispositivos IoT está fabricando y enviando en destino es decir si hacemos comparativa con cualquier otra tecnología IoT salvando las distancias con el Wi-Fi que también se usan para otros aspectos ahora mismo Lora One es lo que es la tecnología más usada en el mundo IoT aunque ahora mismo puede aparecer incipiente pero yo creo que es un dato bastante bueno y que se está fomentando al final frente a otras tecnologías que son más cerradas por ejemplo la que puede ofrecer un operador tradicional como es el Narrowband IoT que está empezando a comercializar Lora es que al ser open source hay una comunidad y tenemos experiencias en otros ámbitos como en el mundo Linux y demás cuando hay una comunidad que respalda una tecnología facilita la adopción y masifica la adopción entonces por eso nosotros estamos convencidos que Lora One va a ser el estándar en conectividad para sensorización en general pinta bien pinta bien aparte de todo lo que sea innovación abierta código abierto y demás genera que además cualquier país lo puede utilizar estamos hablando muchas veces de aplicaciones que se nos ocurren en Europa pero por ejemplo en África hay multitud de otras aplicaciones que son más accesibles y es código abierto y no hay que pagar tantas licencias o no las podrían aplicar ya aprovecho que comentas lo de África porque hay un par que creo que está en Botswana que usan justamente Lora One para dar seguimiento a lo que son rinocerontes evitar casa furtiva y demás y gracias a que es una tecnología muy económica de implementar pues hace que se usan en casos que en otros escenarios sería muy costoso y en países como tú dices con recursos muy limitados no podían implementarlo las posibilidades insisto son infinitas mola y pues ya cuál es el estado de IoT en el mundo ya has dicho para ti el año que viene es año de despegue generalizado pero cómo estamos ahora tanto en el mundo como en España estamos muy retrasados en España o somos un país activo en esto del IoT bueno ya te digo en cuanto son tecnologías como son Lora One Narroban IoT que son tecnologías LP One de largo alcance de bajo consumo de batería en España estamos en bragas todavía frente a otros países estamos muy atrás por eso en cierto modo nosotros hemos aprovechado ese gap y hemos entrado en el mercado pero sin embargo en otros aspectos de IoT por ejemplo lo que es en el desarrollo de software de visualización de datos hay varias startups españolas que están haciendo un trabajo muy interesante una es things.io y otra que es thingers que son bueno de hecho thingers si no me equivoco lo presentan lo presentaban esta semana en el boot de Seed Rocket en Barcelona y ya te digo hay bastantes empresas apostando por el IoT luego a nivel de lo que son la adopción por parte de empresas nosotros que estamos trabajando con grandes integradores como Altran a todos Indra por ser más español se ve que justamente cuando hemos lanzado esto estaban deseando poder tener una tecnología con el que solucionar ese gap de largo alcance bajo consumo de batería y se está empezando a desarrollar cada vez más verticales en el IoT en España sí que es verdad que te vas a otros países Estados Unidos por supuesto pero bueno en Francia es uno de los países donde más ha avanzado esta parte en conectividad por curiosidad ¿por qué esta tecnología Lora One tiene tanto alcance con tan bajo consumo? ¿cuáles son las claves que hay por debajo para permitir esto? bueno es para tampoco entrar muy profundizar mucho en la parte más estricta puramente técnica vamos a decir que por un lado usa una banda que está en los 868 MHz por lo tanto permite una mayor penetración es menos susceptible a interferencias y además lo que es a nivel electrónica lo que es el protocolo la forma en la que transmite desde el sensor hasta lo que es la red la red de antenas está optimizado para no estar mucho tiempo escuchando es decir siempre es el sensor hacia la red que transmite y eso permite reducir drásticamente el consumo de batería ya te digo en la parte más técnica tampoco soy muy muy técnico pero tampoco la idea profundizada porque mucha de nuestra audiencia más gente de negocio y demás pero era curiosidad por entenderlo y también entiendo que entonces hay que poner los sensores en los distintos sitios y luego hay que poner antenas o ya se aprovechan antenas existentes hay que desplegar no más antenas luego en ciudades como Madrid por ejemplo donde estamos desplegando nuestra red ya en Madrid y Barcelona te permite una distancia de antenas entre 3 y 4 porque hay una mayor densidad de edificios y la propagación es más baja sin embargo en espacios más abiertos como hemos dicho aplicaciones más de agricultura o en entornos abiertos estamos llegando a conectar objetos a más de 40 kilómetros con una sola antena entonces es algo que en otras tecnologías sería impensable y menos con consumos bajos de batería entonces ya te digo desde todas las aplicaciones que hemos dicho de prevención mantenimiento y es que hasta dentro de una misma oficina para edificios inteligentes el hecho de decir en esta propia sala poder instalar un detector de humo sin decir voy a cablear voy a meter electricidad red etc aquí prácticamente llegas con una pegatina 3M lo enchufas y vas a conectar entonces te da una flexibilidad y una agilidad tanto incluso en aplicaciones de domótica que en otras tecnologías como el wifi sería impensable porque tendrías que conectarlo a electricidad y luego que hubiera un router wireless más o menos cerca para poder tener cobertura a dos kilómetros o no y como estáis desplegando a la Madrid-Barcelona que significaría que una vez que estéis desplegados cualquiera que quiera utilizar esta red podría conectar ya simplemente sus sensores y tendría la red como si fuera una red de otro tipo exactamente es decir entra en nuestra página web da de alta los dispositivos es decir esto es un poco pues cada dispositivo tiene dos claves que tiene que dar de alta en el sistema y automáticamente se empieza a conectar y a visualizar la información o sea es muy sencillo es un plug and play total ¿y cuál es el modelo aquí de negocio? ¿vosotros cobráis por dispositivo conectado o cómo funciona? efectivamente hay es una suscripción anual ¿vale? y luego va a depender del número de veces que el sensor transmite a lo largo del día que van desde uno o dos conexiones diarias lo típico por ejemplo de un contador de agua que no necesitas tener más información que el consumo que ha tenido ese día hasta a lo mejor un localizador de una flota o de contenedores que a lo mejor necesitas que a lo largo del día te transmitas 50, 60 o 100 y pico veces al día su localización ¿no? y entonces el precio pues ronda entre 3-4 euros por dispositivo en función del número de conexiones diarias hasta 8-9 euros año por año está muy bien yo lo que dices del agua me parece una pasada porque yo voy a decir yo tengo el contador del agua detrás de la de la la lavadora parece una gilipollezca es que tenemos que hacer la medición al mes y apuntarlo en una hoja que esto me parece el siglo pasado tengo que sacar la lavadora mirarlo porque es complicado bajar abajo y apuntarlo en una hoja a mí me parece el sistema más arcaico del mundo y yo pagaría 3 euros al año por no tener que mover mi lavadora claro imagínate también las empresas aunque luego pueda tener un impacto en lo que es parte más laboral de las empresas pero bueno eso forma parte de la eficiencia que ya no tendrán que mandar técnicos a casa a hacer la lectura de contadores es decir también que eso es un poco del siglo pasado es decir con toda la tecnología que hoy en día no mandar una persona a cada casa a hacer la lectura pues ya te digo entra dentro de las de los verticales que más se van a desarrollar en lo que es en la parte y más concretamente en la parte de redes de largo alcance bajo consumo de baterías la parte del seguimiento de objetos y la parte en general de smart metering de poder monitorizar contadores de agua de gas incluso electricidad es decir para monitorizar torres eléctricas sin tener que hacer una gran inversión en cableado y en elementos que en caso de que haya una caída de electricidad pues van a aguantar tiempo transmitiendo la información mola me está gustando mucho todo esto qué cosas ves a medio plazo oportunidades sobre todo pensando la gente dice oye me gusta esto del IoT qué oportunidades de negocio hay de aquí a 3-5 años sobre todo el desarrollo de verticales es decir al final hay tantas hay muchos sensores disponibles porque lo puedes saber de temperatura de humedad de luminosidad de en fin mil parámetros distintos pero no hay tanta gente que está explotando todos los potenciales verticales por ejemplo nosotros teníamos un caso de un restaurante que durante el fin de semana había tenido una avería en la cámara frigorífica como no tenían ninguna forma de monitorizarlo no se enteraron y cuando llegaron el lunes por la mañana se dieron cuenta que toda la carne se había podrido evidentemente y encima no pudieron abrirse el día porque claro no tenían materia prima para empezar entonces claro el impacto de pérdida que supone esto cubre sobradamente la inversión en monitorizar todos estos aspectos y nosotros como no vamos al cliente final lo que vemos que hace falta muchas empresas que desarrollen verticales concretos para el grado de negocio y hay muchos que explotar y que ahora mismo no están cubiertos hay nichos a saco entonces cuando todo el que conozca un vertical concreto que vea posibilidades de aplicación a mí se me ocurría que lo he visto en ese caso el tema de los contadores en directo del grifo de cerveza que ya hay empresas que lo están haciendo pero casi todas las empresas han encontrado el problema de la carga energética como comunico y demás cuando todo esto está resuelto pues al final puedes tener un control en tiempo real de la cerveza que se está virtiendo en un bar y saber cuando tienes que generar un suministro de forma automática por ejemplo claro y además tiene un componente que a mí me encanta y es que son negocios con ingresos recurrentes normalmente entonces cuando más clientes tienes pues más cobras todos los meses y normalmente con una solución SaaS que al final deja de ser una solución SaaS que explota un dato a través de una red hablamos del ORA1 pero puede ser cualquier otra hay Sigfox está NarroBana de ti o Wi-Fi o Bluetooth hay muchas tecnologías cada una es adecuada para un determinado caso de uso pero hay muchísimos verticales y cada vez veo más también empresas que desarrollan software para interpretar la información Quiero preguntarte ahora una pregunta nos hacía Carlos Pereira por Twitter pero que tiene mucho que ver con la pregunta que yo también te quería hacer que es al final los últimos dos años he visto alguna noticia relacionada con la seguridad de dispositivos IoT desde dispositivos que vienen con passwords por defecto a la pregunta concreta nos hacía Carlos que nos decía qué futuro nos espera con los ataques a dispositivos IoT y si estamos seguros con tanto dispositivo que tiene servidores en lugares desconocidos están las W dentro la propia seguridad del dispositivo y luego a dónde envía la información el dispositivo está claro que al final esto siempre sobrepasa todo es hackeable el que diga lo contrario es que no ha sufrió nunca un ataque dentro de asumiendo en parte ese riesgo todas las tecnologías que están surgiendo nuevas concretamente ya te hablo la que más me pida de cerca es que es LoRaWAN se ha hecho un fuerte hincapié en la parte de seguridad para que te hagas una idea dentro de LoRaWAN hay tres claves distintas es decir hay una clave por dispositivo hay una clave para conectarse a la red y luego hay una clave para descifrar la información que se usa en una aplicación concreta es decir en el caso de LoRaWAN es muy difícil que bulenar esa información pero sí que es verdad que esto que comentas de password por defecto de productos que uno compra en China y lo instala alegremente en casa y bueno todo esto que está habiendo ahora estos días de Huawei y demás ¿dónde está el caballo de Troya? sí que es verdad que es inevitable hacerse esa pregunta pero yo creo que cada vez más a nivel técnico se hace más hincapié se apuesta mucho por la seguridad y sí que si estamos hablando de empresas con datos sensibles pues hay que hay que redoblar todo lo que es auditoría sistemas de gestión de la seguridad para verificar que no hay fallas y filtraciones de información sobre todo ser conscientes de que hay que mirarlo que yo creo muchas veces actuamos en piloto automático compramos un cacharro lo conectamos y nos planteamos que eso es para estar emitiendo información de otro lado efectivamente y además también a veces hay mucha gente que es muy celosa de su información y como tú dices luego suben alegremente fotos suyas con datos al final cuando viajas Facebook Google tienen toda información tuya si al final es por un tema de seguridad pues también merece la pena pero ya te digo hay que ser conscientes de que hay que hacer un hincapié porque hay mucha dejadez como te comentaba antes fíjate si en negocios la gente no hace copias de seguridad pues imagínate cuando se trata de dispositivos que llegan y prácticamente es un plug and play eso es la leche a esto de respeto ¿tú crees que hace falta o se va a generar regulación al respecto o básicamente pues con cosas como Lora Alliance y demás ya hay una cierta autorregulación o no unos criterios suficientes como para que no haga falta que los estados se metan en este tipo de cosas Pues es una pregunta complicada yo no soy muy en general a favor de regular es decir sí que es verdad que aquí hay temas de datos críticos y sensibles que bueno que hay que redoblar pero yo creo que hay sistemas hay ISOs que apuestan que apuestan por todo el tema de la seguridad de la información y lo que hay que hacer más hincapié en esto y a lo mejor en normativas como la RGPD ¿no? cosas más técnicas aplicadas el IOT pero no más una regulación estrictamente donde se involucran los estados que no va a ser inevitable ¿no? al final en cierto modo siempre más con estos últimos cambios donde hay tendencias más de entrometerse en lo que es siempre tienen que mear un poquito para que se note que están ahí exactamente exactamente y ¿queréis que desde la administración pública más allá de regulaciones pueden ayudar al impulso de todo esto o pueden hacer algo para facilitar la adopción de este tipo de tecnología sobre todo en sectores industriales o el agrícola donde empezamos a ser un poquito más competitivos y optimizar procesos o nos quedamos fuera de juego con otras regiones si en ese sentido hay ciertos movimientos que vienen desde Europa con el tema este de Horizonte 2020 y bueno y a través también de Red.es donde están apostando mucho por Smart Cities ¿no? hay muchísimo dinero que está llegando y muchas ciudades que están invirtiendo en ese dinero en en digitalizar procesos como ya te digo el de recogida de residuos temas de regadíos para optimizar el regadío de plantas dentro de la ciudad el problema a veces es que llega el dinero y llega la necesidad de gastárselo y no hay un plan director ¿no? es decir para que esa inversión al cabo de los años no esté ahí en desuso ¿no? yo creo que quizás esas ayudas tendrían que estar más orientadas a la empresa privada o compaginar también en empresas privadas para que aparte también al final siempre hemos visto que cuando más se desarrolla la tecnología es cuando hay aplicaciones profesionales que lo potencian ¿no? y sí que hay algunas ayudas industrias 4.0 pero nosotros que estamos ya te digo dos desde febrero con este proyecto vemos que hay muchas empresas que todavía no y no es un tema de coste porque el IoT cuando se tiene determinadas tecnologías es bastante económico ¿no? y casi siempre es fácil justificar con un informe o una propuesta el ahorro o la optimización en la eficiencia que se va a tener ¿no? entonces yo creo que sería bueno que haya un mayor respaldo de la administración para pero bueno yo tampoco tengo mucha fe en esa parte mejor mejor no depender de ellos siempre tengo unas cuantas preguntas se nos hacían por Twitter pero salen un poco de toda esta parte de IoT así que tú dices la última pregunta al respeto es oye ¿qué planes a medio plazo tenéis en redes? ¿y los siguientes pasos que vais a dar? bueno los siguientes pasos que van muy orientados a una vez que tengamos desplegado la red de Madrid y en Barcelona abrir la comercialización de productos de como te he dicho de seguimiento de mascotas bicicletas motos por ejemplo en Madrid hay más de 18.000 motos con robos a diario es un producto muy demandado eso es lo que vamos a hacer a corto plazo y luego tenemos pensado cubrir todo lo que es el territorio nacional en un periodo máximo de tres años una red propia que cubra todo exactamente y para ser más ambiciosos aún queremos cubrir las 10 principales ciudades antes de final de año entonces es un reto importante lo sabemos pero también estamos teniendo una muy buena acogida tanto la parte de lo que es grandes integradores como microintegradores que ven que las posibilidades son infinitas y queremos materializar todos esos proyectos que hay con la red porque si no hay red no hay nada que medir ni servicios que ofrecer así que necesitamos la red para nosotros es la carretera normal pues nada a ver si hacemos un podcast en un añito así vemos el estado como evolucionando porque yo tengo claro que el IOT de aquí cada año que pase va a ser algo totalmente distinto veremos muchas posibilidades te tiro preguntas que te han hecho ha sido de la gente que más personas nos han preguntado por Twitter se nota tu influencia empezamos por las preguntas de Miguel Caballero que me sé que os lleváis bien pero aprovechaba a tirarte alguna pregunta que creo que es bastante interesante nos decías al principio estás metido en mil fregados y una de las preguntas de Miguel va por ahí ¿cómo eres capaz de dedicarte y gestionar tantos proyectos a la vez y sobre todo tan distintos porque dentro de que se huele que tiene una cierta relación entre ellos son cosas totalmente distintas? pues lo he comentado así por encima pero yo creo que la clave es delegar es decir es imposible bueno si hay casos como Elon Musk y demás y que por supuesto ni pretendo ni aspiro a compararme con él pero para la gente humana como yo es clave apostar por personas es decir yo en cada uno de estos proyectos que hemos estado comentando hay un gestor un CEO como así y al final en los periodos iniciales del lanzamiento hago mucho push y acompaño en todo el proceso e incluso se puede decir que los lidero pero enseguida entra una persona a gestionar cada proyecto porque si no sería imposible inviable estar a full en cada proyecto y al final también una de las cosas que bueno yo creo que están en todos los libros negros de los emprendedores es que algo part time es difícil que tenga éxito y no aquí yo tengo claro que cada vez cuando un proyecto está más o menos lanzado hay una persona que se encarga en el día a día perfecto al final está claro tener a alguien que lidere y tú puedes aportar tu know-how haces el arranque esa parte es la que más te entusiasma al emprendedor le gusta arrancar las cosas pero luego la gestión del día a día tampoco es la cosa más agradable totalmente yo no me considero para nada un gestor y considero que hay gente que hace esa parte mil veces mejor que yo y otra de las cosas que se repite hasta la saciedad es que tienes que rodearte de gente mejor que tú en esos aspectos otra preguntita hacia Miguel Miguel he hecho un montón de preguntas pero muy buenas así las voy a lanzar además yo también le tengo mucho cariño así que a Miguel no le puedo decir que no decía una que es ¿qué piensas del modelo de inversión en startups del tipo incineradora de pasta mensual estos modelos al final de quemar caja que son muchos modelos todo o nada sí al final yo creo que la palabra lo dice muy bien incineradora al final lo que pasa es que desde mi punto de vista y en los proyectos que he participado hasta ahora ha sido bastante bootstrapping entonces me sorprenden mucho los modelos en aquellos que están basados en crecer muy rápido sin preocuparse lo más mínimo en vender y yo no creo no creo en ellos ni me sentiría capaz ahora sí que es verdad que por ahí hay emprendedores que están haciendo trabajos excelentes como no sé Globo Buddy este man que están creciendo o Mr. Jeff que están creciendo a velocidades brutales y está claro que al final hay determinados servicios o proyectos que requieren inversión no puedes inventar o crear un iPhone si no tienes capital privado y hay otros que son más susceptibles quizás a ir en modelos bootstrapping como pueden ser algunos SaaS ahora que hay bastante auge de lo que es toda la ola makers en el mundo de startups hay gente que hacen proyectos muy concretos que son capaces de monetizar muy rápido y que crecen bueno aquí está el Peter Liebel que hace un montón de yo creo que es un poco el gurú del mundo maker que tiene proyectos como el de Nomad List que factura muchísimo dinero y donde prácticamente es el solo al mando entonces yo creo que sí que no lo entiendo mucho el modelo de quemar mucho dinero yo seguramente no sería capaz pero entiendo que hay modelos de negocio que lo requieren y para eso están también los fondos que también apuestan por ellos y además yo creo que personalmente lo has dicho tú un poco intrínsecamente tienes que valer es decir porque la personalidad de cada uno se encuentra mucho más cómodo haciendo las cosas de una manera es decir para hacer estos proyectos de quemar mucho dinero también tienes que estar preparado mentalmente yo por ejemplo soy una marratega a mí hace grandes gastos también me cuesta no sería capaz de gestionar 50 millones de inversión a tirar sin ver ventas directas está claro hay que valer estoy totalmente de acuerdo contigo pregunta aparte que esta siempre me gusta hacer la hacía también Miguel ¿qué tiene Murcia para que haya tanto caso de éxito para una relativamente baja densidad de emprendedores? y es que además bueno está tu caso pero tenemos ahí a Javier López que están haciendo cosas muy chulas a los chicos de Minderes ha habido varios éxitos últimamente Erasmus que la de Javier López ha vendido a como era a Spotahome Mola Murcia ¿qué pasa ahí? Bueno y PC Componentes que no olvidemos 300 millones de euros hay en Alhama ¿no? pues es una buena pregunta yo creo que como estamos un poco ahí alejados del mundo ahora se ha puesto del mundo a lo murciano que sale a estar en el mundo today y tampoco al final todos los ecosistemas de inversión y demás están en las grandes ciudades pues nosotros vamos un poco más somos más guerrilleros ¿no? entonces somos creo voy a defender un poco mi tierra ¿no? somos muy eficientes y estamos bastante como te diría capacitados para sufrir ¿no? y porque yo he visto ya te digo muchos proyectos muy interesantes que están cocinando en Murcia pero también creo y ahí ya la región me va a perdonar pero también están habiendo muchos otros proyectos muy interesantes en toda España y yo creo que lo único que está pasando es que se está despertando ¿no? un poco Mola yo estuve hace poco en Startup Weekend justo en Murcia me invitó Raúl García Serapio de Neuromobile que aparte también le quiero entrevistar pronto para que se vea más talento de ahí y se respiraba los chicos que había muchos chicos en la universidad con muchas ganas de crear proyectos yo creo que todo esto va permeando ¿no? el que haya casos de éxito que cada vez haya más visibilidad de los emprendedores en las zonas hace que la gente no tenga complejos y piense coño desde Murcia puedo hacer algo que impacte en todo el mundo y además hay un elemento que creo también que es común es que dentro de que la universidad de Murcia no tenga una especial fama a nivel tech pero sí que sale gente muy preparada ¿no? y eso sí que hemos dado cuenta de hecho en Bocellia y en Seguan estamos contratando mucho perfil técnico en Murcia porque el resultado es buenísimo es decir no podemos estar más contentos hay pata negra pata negra de Murcia leñe última pregunta de Miguel Caller esta es un poco más coña porque nos habla de qué piensas del claim que puso Bonilla para Morfeo y por qué no lo implementas yo esto me lo creo que imagino sería la tarugo del año pasado o no cuéntanos esta historia el claim que si no me equivoco y me va a perdonar Bonilla en ese sentido creo que es colchón Morfeo el colchón del guapo y del feo sabemos los dotes de David y cada vez me lo recuerda y la verdad es que algún día creo que lo voy a terminar poniendo aunque sea en una newsletter o algo para que te dejen pavo sí total el año pasado estuvisteis el atarugo ¿verdad? colchón Morfeo yo es que no pude ir Bonilla este año hay 500 entradas espero poder ir el año pasado es que me quedan las puertas no te lo pierdas no te lo pierdas porque el evento merece mucha pena tiene la pinta tiene pinta última pregunta ya la hacía José Manuel que crees que es un chico tuyo lo hacía con medio coña pero voy a hacer su pregunta y luego voy a reformularla porque tiene mucha chicha por detrás él venía a decir que cómo puedes conseguir trabajadores tan implicados que te valoran tanto y que no te están haciendo la pelota para nada claro pero a mí me lleva a pensar el claro tú me lo decías sois más de 50 personas en Bocellia ¿verdad? tienes en datos otras cuantas personas de Concho también al final tienes mucho talento y sobre todo mucho talento técnico y no es nada fácil a día y menos a día de hoy ¿cómo consigues atraer y retener este talento? ¿cuáles son las claves? a ver yo aparte de de tener suerte ¿no? porque al final tengo suerte de haber podido tocar con las personas adecuadas y tengo un equipo en Bocellia bueno en Datos en Morfeo en Redexia que me siento muy afortunado de poder trabajar con ellos yo creo que al final es es algo bastante sencillo y es cumplir con tu palabra a toda costa ¿no? es decir al final un poco con el tiempo se diluye un poco el tema de la palabra es decir a la gente tienes una entrevista no vienen es decir la gente se está diluyendo un poco es el tema ese de cumplir ¿no? y yo es algo que llevo a rajatables es decir a toda costa yo te prometo algo y lo cumplo y entonces yo creo que eso construye confianza ¿no? y y al final luego eso también al igual que las ventas y los buenos productos se corre de boca a boca y y eso junto a la suerte insisto porque también dentro de de mi equipo de confianza también tengo amigos aquello que dice todo el mundo no oye no metas nunca amigos y familiares a mí todo lo contrario no puedo estar más contento de mis amigos que son auténticos cracks que están a mi lado en los distintos proyectos en los que estoy involucrado de luego algo hace bien y y esa confianza que tú generas ayuda muchísimo yo estoy de acuerdo contigo que al final todo el mundo siempre va de personas y o confías en ellos ellos confían en ti o estás jodido para terminar ya que llevamos aquí un buen rato te estoy exprimiendo a saco con toda la experiencia que tú tienes oye consejos para aquellos que estén pensando en crear negocios digitales o hayan arrancado uno danos tres consejos que para ti son oro bueno para mí el principal es que intenten vender cuanto antes y cuando digo vender es salir a hablar con sus potenciales clientes e intercambiar opiniones no empezar a desarrollar después una vez esperar que esté todo listo para ir e intentar vender y entonces que te digan que tienes que cambiarlo todo porque no es lo que esperaba es decir sal antes yo a mí me encanta que tenga una particularidad que seas con ingresos recurrentes no porque al final sobre todo si no vas a contar con inversiones algo que te permite construir algo a largo plazo y y bueno que a través de internet hoy pueden vender a todo el mundo o sea no se restrinjan el objetivo a solamente el mercado nacional o sea que intenten vender o abrirse cuanto antes a nivel producir en provincia como digo yo y vender en capital o sea yo creo que podemos perfectamente el otro día escuchaba un podcast de Keifan de creo que era Aquilino de 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 Arsis que comentaba si era el de Arsis y Acense como se llamaba Aquilino no era espera Tino Tino Jiménez creo que se llamaba muy bueno además y claro comentaba que que no podíamos o sea no teníamos el tamaño de país para con el mercado potencial que tenía España no podíamos crear Google y demás pero yo creo que que a veces es más fácil crear startup que vendan afuera es decir al final ya no estamos hablando con internet ya no es España estamos hablando del mundo entonces yo creo que fomentar esa visión de crear productos que se puedan vender en todo el mundo totalmente de acuerdo hace poco tenemos a los chicos de Kids que fusión alemana-española vendiendo en España y Alemania tenemos hablantes de Spotahome que creo ya lo están petando por toda Europa empezamos a tener empresas bueno Carto que ya tiene presenciados hace mucho tiempo en Estados Unidos también empezamos a tener empresas que atacan un mercado global desde España con mucho cariño muchas ganas y haciendo las cosas mejor que cualquier otro lado que nos quitemos los prejuicios totalmente pues nada más Ale muchísimas gracias por YouTube para quien diga oye esto del IoT me ha gustado luego pondremos enlaces a todos tus negocios para que la gente cotille pero en concreto vamos a hablar mucho de IoT Redexia ¿por dónde os pueden seguir? pues en redes sociales creo que es redexia-es ¿vale? a través de la web que es redexia.com ahí publicaremos toda la información blogs etcétera perfecto bueno Ale muchísimas gracias por el repaso que nos has dado y por todos los consejos que yo alguno me apunto para aplicarlo que no hago bien los deberes o sea que lo voy a empezar bien muchísimas gracias muchas gracias a ti José Carlos espero que hayas disfrutado esta entrevista con Álex Brezkowski tanto como lo he hecho yo Álex es un gran referente en temas de emprendimiento un buen ejemplo también de que ejecutar un proyecto con pasión te puede llevar a buen puerto sin necesidad de grandes rondas de inversión agradecer desde aquí Álex el ratito que ha pasado con nosotros y el que haya compartido tantos aprendizajes también muchísimas gracias a ti porque si estás escuchando esto básicamente nos estás acompañando hasta el final del programa si te ha gustado el episodio puedes dejarnos algún like o bonita review en iTunes Spotify iVoox o en la aplicación que estés escuchando para usando para escucharnos también podemos hablar por redes sociales si comentamos cualquier tema que te parezca relevante o puedes sugerirnos contenidos que te apetezca que tratemos en el programa y para ello nos puedes escribir al correo hola arroba en punto digital acabamos ya y como siempre te deseo la mejor de las semanas y me despido en este caso con una cita de Eric Smith ex CEO de Google que explicaba con sus propias palabras el potencial del IoT de la siguiente forma internet desaparecerá habrá tantas direcciones IP tantos dispositivos sensores y cosas conectadas que llevaremos encima que será una locura básicamente tendremos cosas que estarán interactuando contigo pero que ni serás capaz de sentir serán una parte importante de tu presencia imagínate entrar en una habitación y que la habitación sea dinámica porque todas las cosas de esa habitación están interactuando contigo gracias por ver el video para cargar c taller Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.